Unos 250.000 vehículos y 900.000 motos están circulando irregularmente, sin chapas, y desde enero pueden ser multados por la Policía Municipal y la Policía Caminera. En septiembre, ante la aglomeración de personas en el registro único del automotor que deseaban ponerse al día para evitar esta sanción, el gobierno decidió extender el plazo hasta enero del 2015, pero los usuarios se relajaron y hoy día es técnicamente imposible inscribir a los interesados en caso que decidan presentarse. Andrés Hermosilla, asesor jurídico de RUA, recordó que tras el largo movimiento en septiembre se prepararon para trabajar horarios extendidos y reforzaron el plantel en los talleres para mejorar la atención, pero el esfuerzo fue innecesario. Ahora recalcan que las consecuencias de manejar sin chapa y otros documentos esenciales ya corre por cuenta del automovilista porque la institución hizo todo lo que tenía a su alcance.